Hola, tierra de campanas. Mira los dibujos que he hecho ayer. Son las campanas de la iglesia de Santa María de tu pueblo, de Viana, Navarra. Aquí está el campanillo. Aquí está Santa María, la que se rompió el bronce y la tuvieron que llevar a reparar. Aquí está la Santa María, una compañera de la otra campana, la más grande. Y esta es la garbancera, ¿vale? Espero que te guste mucho y en los comentarios de este vídeo o en otros me dices de cuándo te gusta, ¿vale? Adiós.